Está el marimacha hoy Alía, ven El carro, el carro, cuidado Alía, el carro Te estrepé No, no, no Yo contigo Alía, chápale, chápale ¿Qué estás grabando? ¡Chápame, Jan! ¡Chápame, Jan! ¡Chápame, Jan! ¡Chápame, Jan! ¡Chápame la lía! ¡Queda muy gordo! ¡Dame, grabe, Jan! ¡Chápame! ¡Ya te chápu! ¡Chápame! ¡Mira el otro! ¡Mira, mira, mira! ¡Se va para la tierra! ¡Esa tiene mía! ¡Se va para la tierra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo es el equipo! ¡Chápame! ¡Chápame! ¡Gracias, Jan! ¡Chápame, Jan! ¡Chápame, Léa! ¡Oy, loca! ¡No! 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 ¡